El día de hoy en la mañana te quise olvidar La gente me preguntaba por ti Dije que no te alcanzó para mí Hoy eres el que me viene a buscar Pero yo sí me hago su cámara Mis labios ya no se abren por ti Y si me juras que mueres por mí Que no sean promesas Nadie sabe que pierdes hasta que otro me basta Soy irreverente y pacificador Una máquina de sexo y también un señor Este pedacito es lo que es el que me jodido Te creías cuando y me quedaste tan cortito Y me llora, me llora, me llora Ahora me llora, me llora, me llora Soy tan innovadora y tan bien conservadora A veces estoy inocente ahora que la gente miente Casi soy tu carro pero me ha vuelto una fiera Tú querías domarme pero todo dio la vuelta Y me llora, me llora, me llora Ahora me llora, me llora, me llora Tú te fuiste a buscar una santa Que de rodillas siempre te cerrará A saber que el milagro se falta Porque hay muertos que no se levantan Ella y sus promesas Nadie sabe que tiene estas otras noblesas No, 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 no No, 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 no. i know you mad with me but girl is only a matter of time when you back it up back it up on a bit a bubble for me my position a bit a little distance to dance for my theater